El tercer lugar dice que no solamente no escribió mi libro, sino que no se lo piensa leer, a Dios gracias, porque no tiene el estilo literario, porque tiene un estilo literario que él nunca tendría. Ok, lo que dice el presidente. Lo que dice el presidente, que me vio una vez, no, me vio dos veces, yo nunca he dicho que sea amiga de él, es que yo jamás he dicho que yo sea amiga de los presidentes de mi país, los conozco a todos, los he entrevistado a la mitad, y nunca he dicho que sea amiga de ningún presidente ni tampoco de él, lo vi dos veces. Una vez que Pablo nos presentó, cuando era un muchacho jovencito, tenía 31 años, su cara de seminarista, y otra vez cuando se acerca a saludarnos en el aeropuerto de Medellín, y los dos muchachos que van a llevarme al aeropuerto, se saludan con los dos muchachos o los dos señores que están con Álvaro Uribe, y cuando Álvaro Uribe y yo cruzamos unas breves palabras de saludo, los de Álvaro Uribe, Álvaro Uribe le dice a los muchachos de Pablo, saludos al patrón. Me pongo ante un detector de mentiras y todo esto no es rigurosamente cierto. Gracias.